Si continúan, termina la idea, el punto de bollación... O sea, que sea un poquito más alto que el del agua. De acuerdo. Buenos días, su llamada. Sí, buenos días. A su orden, señora. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una CDB en 99. Ya nosotros le hicimos lo que es... Todo lo que es cambiar los pitones, la parte de anillar... Todo en la reparación del contenente al motor, curatex. Pues después de algunos tres meses, vuelto yo con el problema de que me está gastando aceite. Mi mecánico me dice que ya es un cambio de motor que debo de hacer. Que ya no hay otra cosa que se pueda realizar. Entonces me gustaría saber si existe otra alternativa antes de llegar a este. Ok. Gracias por su llamada. Cuando... Perdón, si se puede quedar en línea. Sí, un momentito, señor. ¿A qué le llama usted un consumo excesivo de aceite? Bueno, que en menos de un mes, yo tengo que completarlo como dos pesos. Ahora hay que sin cambio. Yo antes usaba 10 WC40 y ahora uso 15 WC40. Y observa si el vehículo está humeando ahora. Levemente. Muy poca cosa. Pero está humeando. Algo muy tenue. Y después que hice el cambio de aceite me ha disminuido. Bueno, mire, ahí... Gracias, señora. Buen día. Ahí hay varias cosas. Puede ser que la reparación que le hicieron no estuviera totalmente bien hecha. Que las piezas que hayan usado no fueran las especificadas en calidad y en dimensión para el motor suyo. O perdón, el de Subagua. O cortaron las anillas muy cortas que le faltó espacio para llenar. No midieron bien los cilindros. Que tenga cilindro ovalado. Puede ser también que tenga problemas en la culata, en el tren de válvulas. Que tenga un desgaste entre válvulas y los guías de válvulas. Y esté dejando pasar aceite. O sea, habría que analizar el tema. Habría que medir la compresión y ver qué es lo que está pasando en el futuro. Ahora, comprar un motor usado es casi el mismo problema. Porque el motor usado puede tener el mismo problema que usted trata de resolver. Sí, sí. Pero el mecánico se quita el problema de encima y ya no es culpa de él. Entonces le toca a otro mecánico. Porque hay mecánicos que viven principalmente de las damas. Las damas tienen que ir con un hermano o con un tío que sea guardia al taller. Decirle cuánto le cuesta. Vamos a tomar la próxima llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, a su orden. ¿Por qué a veces los vehículos se llegan al múltiple gotas de aceite? Ok. El liqueo. Que huele caliente ese aceite que se bota por la junta. Mire. Y en la marquesina entonces la mujer pelea porque le están asociando a la marquesina. No te rías. Tengo que reírme porque es verdad. Sigue. Mire. Todos los motores tienen un respiradero por donde salen los gases de adentro, de dentro del motor por temperatura. Esos gases, dependiendo de la condición del motor, muchas veces van a traer consigo un poco de aceite. Y ese aceite va a ir a parar. Si está todo como viene de fábrica, va a parar el manifold, que son gases con un poco de aceite. Ahí es donde se va a reflejar ya cuando hay un poco de desgaste en el motor, se va a reflejar en el aceite que va a soplar al manifold de admisión. También eso viene si el aceite que está usando no es el adecuado. Cuando digo el aceite no es el adecuado, no todos los aceites, 10.30, son 10.30. La pieza que más se daña en el vehículo, en el aire acondicionado, que deja de enfriar, hay que estar echándole gas a cada rato, que se pinchó. ¿Qué es lo que se pincha y por qué se pincha? Bueno, mire, el aire acondicionado es la parte del carro más ingrata que hay, porque tiene múltiples elementos, pero si cualquier elemento falla, el resultado final es el mismo, no enfría. No enfría. Exacto. Pero lo más común que tenemos en esta época en que vivimos es el tema de que se pincha el evaporador. El evaporador. El evaporador es una pieza que tiene muchas fallas de fábrica hoy en día, y no importa la marca del carro, es una reacción química que hay entre el propelente, que hoy deberíamos usar 134, con las soldaduras internas de esa pieza, y ahí vienen los problemas. Vamos a ver de la reparación de eso, que mucha gente dice, repáralo, en vez de comprar uno, vamos a tomar la llamada y ahorita me contesta eso, Roberto. ¿Cómo? Buenos días. Buenos días. A su orden. Nada, yo tengo una Kia de 2013. Sí, adelante. Ajá, y esa Kia yo tengo un problema que cuando pongo el aire, hace como pipipipín, como que baja la velocidad, baja, no se queda en el número uno, sino baja del uno. Ok. ¿Es de gasolina? ¿Está en gasolina? Gasolina, sí señor. Cuando baja la revolución y tiene un sonido, como que se va, un cancaneo que se va a apagar. Ok. En ese vehículo no está trabajando correctamente. ¿A cuántas revoluciones debe trabajar ese vehículo? ¿A 8 a 9? Eso va a ser, eso depende de... ¿En un vehículo nuevo? De fábrica a fábrica. Mil es muy alto. Debe estar trabajando de 850, 790, por ahí entre 750 y 850. O sea, entre 750 revoluciones y 850 revoluciones. Y quien va a manejar ese vehículo de ese año se llama el actuador de Relantí, que es el encargado de un sistema muchas veces autónomo que tiene que mantener esas revoluciones, no importa si tiene el aire puesto, si tiene el cambio puesto, en el caso de que sea automático, o si en el momento en que va a parquear el hidráulico, le hace contrafuerza. ¿Y el reflujo del aire? Lo que llaman ustedes reflujo, que es como una bomba, que parece como una manguera grande, negra, que tiene un filtro. ¿Qué pasa ahí adentro? El reflujo del aire. Pero vamos, vamos a terminar. ¿Del motor? Esa parte, el actuador tiene que mantener esas revoluciones invariables. Si no lo está haciendo, hay un problema en el sistema, le tiene que decir a su mecánico que le chequea a ver qué está pasando. ¿Y la calidad de la gasolina? ¿Qué influye en esa situación? La calidad de la gasolina en esa situación también va a influir porque si el otanaje es muy bajito, el motor tiene que reajustarse constantemente para poder suplir la necesidad de su usuario. Ok. ¿El riesgo de reparar transmisión y motores? ¿En qué consiste? Principalmente la transmisión, que hay mucha gente que dice que las repara, rompe aquello, sobra una mesa y comienza a armar pies y que manda a comprar aquellas valvulitas que venden el kit. El riesgo siempre está dependiendo de quién sea que le hace la reparación. No importa qué reparación sea, puede ser de una cerradura o de un vidrio. Si es una persona que no tiene la capacidad, hay muchos riesgos. Ok. Vamos a tomar la próxima llamada. Buenos días. Buenos días. Su pregunta. La pregunta mía es, yo quería saber, ¿cuál es la diferencia? Siga, señor, siga, siga la pregunta. Entre el mecánico de gasolina y el mecánico diésel. De acuerdo, muchas gracias, señor. Mire, cada día, cada día más hay menos diferencia entre los dos, porque todos los días más el sistema diésel se parece al de gasolina. Yo siempre decía, hace unos añitos atrás, cuando trabajaba, iba a hacer trabajo al Infotep. Que mecánico de gasolina y mecánico diésel lo separaban. Y yo decía que, ¿por qué lo separaban? Mecánico en mecánico. El tipo de combustible es adicional. Que el diésel tenía en aquel entonces piezas diferentes que la de gasolina, sí, pero era mecánica. Ahora, si un mecánico de su vehículo y es de combustible, y es de una dama el vehículo, le dice el mecánico de diésel que gastó y le muestra una factura de bujía, ¿qué usted le piensa? Bueno, la está engañando totalmente. ¿Por qué no se abugía el motor de gasolina? O sea, básicamente, básicamente, vamos a decir, mecánica 1, 0-1. El motor de diésel va a hacer su combustión por presión, por compresión. Y el motor de gasolina lo va a hacer por chispa, con electricidad. Esa es básicamente la diferencia de hoy en día. ¿Qué beneficio trajo la inición electrónica con la otra inición convencional? Todo, 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 todos los beneficios. Si usted piensa que la inición de antes, la antigua, de platino y condensador, solamente tenía, era mecánica, y ese punto de inición era uno. Uno y invariable. Había un poco de avance por las cápsulas de vacío, pero era muy poco. Era un avance sencillo con un punto fijo que comandaba la chispa. Hoy en día es tridimensional y se puede, puede tener variantes en un minuto, puede variarle 10.000 veces. Pero era fascinante andar con un pliego de lija de agua, la lima de la novia en el vehículo y darle lija al platino. Dile mi amor, préndame tu lima de uña para hacerle un trabajito a los platinos. Está bien. Muchísimas gracias Roberto por estar con nosotros en este día. Y recordarle a los oyentes que estamos en Injector Clinic en la avenida San Martín 300 y nuestro teléfono es el 809-565-1010. ¿Dónde estamos para servirle? Así es. Y en la próxima semana estará nuestro amigo Hugo Vera dándole a prender aquí. Vámonos. Vamos a la pausa.